hola cómo están de aquí de nuevo estamos transmitiendo desde el hotel luxor hicimos una pequeña visita por acá miren la parte del lobby vamos a hacer un pequeño recorrido para conocer juntos este lugar vamos a ir subiendo por acá me parece que por acá arriba seguro está la zona de casinos bueno aquí se ve una parte vamos a ver acá arriba vamos a ver vamos a explorar espero que no me digan nada aquí por estar transmitiendo no creo vamos a ver y efectivamente a ver vamos a ver aquí que hubo de la parte del día de la independencia drinks and food bueno no 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 hay gran cosa como que también aquí en las vegas celebraron la el día de la independencia aquí en un restaurante común como mexicano la sopa de las ensaladas 10 dólares los burritos 19 el chile verde por chamales 14 taquitos 13 y bueno se ve más o menos rico vamos a ver la verdad es que ya extraño la comida mexicana extraño extraño mi comida box office aquí en esta parte te ven todos los los boletos de los atracciones a los espectáculos y me parece que aquí hay una exhibición del titanic vamos a acercarnos un poquito sí creo que sí sí aquí hay una exhibición y aquí está una exhibición también de bodys aquí aquí lo que abunda son los los shows las atracciones es lo que vale la pena que de verdad este venir a apostar bueno pues no 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 es muy recomendable vamos a ver vamos a continuar por acá a ver acá me parece que hay un restaurante vamos a ver este restaurante este este sushi bar lounge se ve se ve bueno vamos a ver los precios los precios ok van desde los 19 hay una un seafood clipe pot de 75 dólares más o menos el cheque promedio debe andar como unos 80 dólares 70 a 80 dólares de pura comida más o menos entonces pues evidentemente no vamos a comer aquí ni a cenar esta es la parte digamos como el centro de atracciones ah bueno por aquí por aquí hay un fantasy aquí está algunos otros shows y bueno pues prácticamente es esto que tengan un excelente 16 de septiembre día de azueto en méxico en ciudad méxico bueno todo méxico más bien y estamos en contacto cuídense mucho